Diciembre Diciembre es de alegría Colmado de dicha y fantasía Es la Navidad que llega con un año nuevo Es la dicha que nos da el Señor Diciembre espero tu llegada Pues contigo ha de llegar mi amada Y juntos pasaremos felices momentos Noche tras noche en la Navidad La Navidad de Llegaron ya Y con ella viene mi felicidad La Navidad de Llegaron ya La guineita te voy a comprar La Navidad de Llegaron ya Y el turroncito para masticar La Navidad de Llegaron ya La Navidad de Llegaron ya La Navidad de Llegaron ya Y el turroncito para masticar La Navidad de Llegaron ya Oye, mamá goza, oye La Navidad de Llegaron ya El turroncito te voy a comprar La Navidad de Llegaron ya La Navidad de Llegaron ya La Navidad de Llegaron ya Oye con la sonora vamos a bailar La Navidad de Llegaron ya Chicharrón, ron ron, chicharrón La Navidad de Llegaron ya 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 Gracias.